Gracias. No sé si la escuchamos. No sé por qué se mandó así o no. Pero ahí está el link completo. No sé por qué se mandó así o no. ¿Pues está? ¿Sí? Sí. Pues está un feroz. No sé por qué se mandó así o no. ¿Qué es esto? Se ve la escena 2. ¿Ves si se ve las pruebas? Sí, va con un delay. ¿Dislay? ¿La va así? ¿Toma un atraso, culián? No. Se ve un delay. Eso. No, 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 no. Dale. Sí. Pero se ve... Se ve chiquitito, hermano. Un cuadradito chico. Ah, ya no sé. Ahora. Ahora sí. Sí, ahí sí. Pero de qué ojo se te escucha más despacio, Juan. Ahí se lo escucha fuerte. No te lo escucha ahí, Juan. Una te la laía, Juan. Sí. Ahí sí. No. Pero de qué ojo se te escucha más despacio. Ahí estamos con la hora. Dale, eh. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video! ¿Suscríbete al video Anybody plus cutter a la yani? a donde? si te vieron mande un saludo conche like juleado con neta de ahí voy a ver bajo un cigarro otra llama el cibi? le mandaste el agua al cibi? si si yo era el peo eso era ordinario conche de tomar el cibi reculeado era ordinario cabrón reculeado mas era el chocote si se lo manda ya de malo nos fueron uuuh estaba viendo la huea yo hermano ahora si dale chicho salta ah se tornao doggie 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 va esa agua se va esa agua se pelear la pelota dale doggie que dale se entra ay doggie aaah no pude a poer estoy atras dale 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 di dale dale todos dale marco saludo que el marco No, buena p*** Crémate No 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 Bueno Que voy a dar Bien No No ¿Dónde? 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 Ya, pero después, después de esto, pues bueno No hermano, que... ¡Vale! 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 ¡Puta, hueá! Después la dais muy fuerte, ¡conchito madre! ¡Que no, no, no! ¡Culeo! ¡Hanado! ¡Uy, hermano! ¡Se me la vioo donde hay gritante, hueá! ¡Gritantísimo la vio esta, hueá! ¡Hanado! ¡Cuidado! Mira, me vendiste, Virgen ¡Cabro, hueá! Voy No, no, montonio vuelve al arco ¡Qué baja, hueá! ¡No! ¿Se vio de ver el chico? ¡Gracias! ¡Mancho de madre! ¡Madre, madre, madre! ¡Mancho de madre! ¡Mancho de madre! ¡Cuidado! ¡Ven ahí atrás, weón! Por favor, poncho de muerte ¡Déjala, déjala! ¡No, el botes creado que dio! ¡No te creo! ¡No te creo, viejo! Puta la wea, pensé que tenía que pegar, weón No te creo, como me la saco, esa pelota, weón Voy Ah, no Bueno, mal que la sacan, ya weón ¡Oh, me empujaron! ¡Era un orfibio! ¡Y estaba en su hábitat! ¡Oy! ¡Y llegó este culiao acá! ¡Estoy viendo la weón! Se ve como el audio, weón Lo bueno es que va super fluido ¿Sí? Sí, va super fluido, se corta muy rara vez ¡Cabro culeado! ¡Oye, vamos! ¡Uy, pero hay! ¡Oye, vamos! ¡Oye, vamos! Se fue un guante, yo ¡Se fue un guante, no! ¡Se fue un guante, no! ¡Se fue un guante, no! Como el pico, pico ¡Susana! ¡Andalo, que está! ¿Qué basado? La otra cosa que pueden hacer es que me meta como espectador y yo lo hago No, si no, no puedo ganar nada que esta huevo ¿No? Ay, a donde pide Ganado ¿Y cómo le puedo arreglar la calidad si vamos a cachar? ¿Qué programa estáis usando? ¿Quién? ¿Quién conchito más es el Cristian, hueón? ¿Ortega? Esa misma hueá estaba preguntando Sí Salud, pa' acá afuera Calmado, me están llamando Vuelvo en un segundo ¿Voy a buscar o voy a arreglar la calidad? No, no La última hueá arriba la hueá Hostia, me estabas hablando con el Cristian Dale, iba Unión, doy Vamos Maestro, maestro Y no sé que el otro culiao Cuidado, buena esa hueá va peligrosa No, no Me la hizo, güey No, me la hizo, linda el culiado, ¿verdad? Mira Mira las cuchas, güey Me la hizo Oh, voy yo ¡Onda, defensa! No Dale, Juliado Dale, Juliado Me vieron, ch... No, no, Juliado, bueno, pasacando en mi negro, güey Vamos a esto, güey, se enfata ¡Ay! Cabro ¡Ay! ¡Pero que estamos finitos! ¡Pobre culé, vos me echó caí más encima! ¡Pero ahí! Ya más adelante, más adelante ¡Vuelan, vuelan! ¡Vuelan, vuelan! ¡Una, güeyada, güeyada! ¡Se vuelan a la derecha! ¡Esta! ¡Tragio! ¡Chócalo! ¡Te roto aquí! ¡Buena, capa, copia, güey! ¡Una, güeyada, güey! ¿Verdad, imponga o era yo, güey? Yo también iam a la güey Seguir... ...está bien del aire Me hicieron cagaran, locura A ver, güey, chuto un aire Voy ahora hay pelea, la voy a combinar esa es, esa es no te quedo vamos, vamos, no hay hidro pero pero tranquilo we que? andaito eso, perra ooooola oh, pego, pego, poncho tu madre mira, la iso bonita, la iso bonita si, holazo we hola 3 anda anda va, 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 va va, 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 va mucha madre ya, guan, se fueron chocados los culiados toma, guan el pase, mira no 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 pero pero cabro uuuh 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 , guana, 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 guana dale 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 me hago eso, guan no no uuuh cuidado con ese tabuero culiao uuuh mi no uuuh 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 cuidado cuidado NO, NO 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 Yo no se la saque NO NO no, piérele Ese culiao parece de la NASA Conchito le quiero el nitro por que no salve no, es el conchoso le saquenla lejos se puede hermano yo las hago y yo soy guanda para ganar no, 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 no dale muchacho es que hermano estoy aquí peleando cuidado a hablar, colar, 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 colar sacen esa huea conchito mal no, 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 cierra la ay, nos hubo no, ahora, ahora, ya, estoy backed... nooo pero, dejame ahí no, no puedo, no puedo cuidado se pasa, el culiaba venía listo qué, qué no Uhhh Oye wey, oye, no hemos llegado ni al arco Ahora Oh, conchita ¿Dónde va? Checho, checho ¡Dale! ¡Me lo ponen! No, wey Me estáis vendeando, maricón Uy, el parque no se lo canando, wey Lo comodó mal Nooo, me lo atiste Cuidale, baila ¡Ya! ¡Ya, bro! ¡Pero qué hueón! La hicieron ayer ¿Quién viene? Quiero guante uno de la frente Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, wey ¡Pero píguenle a la hueá! No, la dejó ahí No, saltea Sí, anda aquí ¡Ohh, chechito de vuelta! Cuidado en arco, el arco Y nada, el centro este, conchita, tu madre ¡Baja, wey, si no tenés que hacer allá allá arriba! Dale, dedo aquí, sácame Duame que haces ni chaval Una más, una más, una más, checho, checho Anda No, le va a pegar a este hermano Voy a, voy a bajar porque si no voy a perder ¡Dale! ¡Dale! ¡Tame la cagada! ¡No! ¡Quiero! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Le pega de todos lados! ¡No! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Que no le peguen tranquilo! ¡Que no le peguen tranquilo! ¡No! ¡Me lo pucho! ¡No! 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 ¡Dale aquí, yo con Toy! ¡No! ¡No! ¡Si esa la... ¡No! ¡No! ¡Deja al nito! ¡Pero! ¡Pero se me chocaste el nito! ¡Oh, hermano! ¡No! ¡No! ¡No lo doy! ¡No lo doy! ¡No lo doyz! ¡Pero! mundo que le pegue ahí, porjue. ¡Ahi! ¡No! ¡A directly! No, por la mala wea, toma poncho de tu madre Déjame el nitro allá Oye, ¿alguien que se cruce ahí, wea? ¡Dale, dale, quiero! No, a la mierda ¡Doy! No, no pude, wea Cuidado otra vez Oh, poncho de tu madre, wea Oh, bueno, centro, bueno, bueno, buena wea, por la puta Concho de tu madre, Juliagüeno, va a pelear la pelota Voy a buscar el nitro allá ¡Dale, aquí! Cuidado ¿Qué pasa? Cuidado Concho de tu madre Síguela, 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 síguela La murió, la murió Estaba viendo en live todo el rato, John, ¿está en el programa? ¿Qué pasa? Ay, wea No cagamos conchetumare Conchetumare Puta, ¿y? ¿Qué perdieron? Síguela, ¿qué perdieron? Síguela, ¿qué perdieron? ¿10 minutos, wea? Síguela, wea Síguela, wea Pues síguela, wea Conchetumare, wea Chiquita Cinco La calidad de la mierda Ya, pues, Kio, ¿qué weas están usando, po? Claro, si te ayudo Ay, ya sé Tenéis que usar el Open Broadcaster Software Vamos a ver Esa wea, wea, no te baja nada los frames No, si no, no, no tengo problemas con esa wea, wea ¿Está dura? Ahí está, resolución Ahora O dos culiaqui, pone Pero Ana, pero Ana Ya tengo que parar esta wea Como es que se la pará? Pará grande ¡Suscríbete!